Buenos días, buenas tardes, buenas lunas Bienvenidos una vez más a Viernes del Libro a la Pantalla Grande Es el día en el que recomendamos alguna película basada en un libro Bueno, uno de mis libros favoritos, uno de los que me gustan mucho desde hace ya mucho tiempo Y he releído en partes muchas veces, así como lo recomienda el maestro Borges Hay que releer los libros y este es uno que les recomiendo leer si no lo han leído Y es nada más y nada menos que En el Camino de Jack Kerouac Bueno, recordemos que En el Camino es una novela ya considerada de culto Es nombrada la Biblia de la Generación Beatty En el Camino nos lleva por un viaje de Nueva York a Nueva Orleans, Ciudad de México, San Francisco, Chicago Y de regreso otra vez a Nueva York por la mítica Ruta 66 Ahí nos vamos a encontrar con el alter ego de Jack Kerouac, que es Sal Paradise Y su gran amigo Neil Cassidy, que es nombrado ahí como Dean Moriarty La Generación Beat es una generación que se sintió golpeada por ese sistema neoyorquino del American Way of Life Y bueno, ya tuvimos una charla muy interesante hace un par de años aquí en Charla de Libros Busquen el video de la Generación Beat Que tuve con mi gran amigo Javier Guerra Que espero pronto regrese a estas hermosas charlas Y bueno, cabe mencionar nada más que el libro de On The Road No es un libro, no es una novela, no está escrito en ese sentido Yo he escuchado mucho a las nuevas generaciones, a los jóvenes Decir que es un libro incluso repetitivo Es un libro que no es como bien dicen, no es una novela No está hecho de manera para presentarnos a los personajes No tiene un desarrollo, no tiene un nudo, no tiene un clímax No tiene un final ahí completamente inesperado Es una novela autobiográfica que nos lleva por todo este camino Ahí lo interesante, dicen que la novela no es un punto hacia otro No es llegar, no es platicarnos del viaje Es estar en el viaje, dentro del viaje Así como lo dice On The Road En la carretera o en el camino como fue titulado en España Y pues bueno, yo tengo esta hermosa edición De libros de anagrama Esta es una edición de 1989 Y el original parece que es de 1957 Y pues bueno, está la película que se hizo en el 2012 El realizador ese, bueno, más bien el director es Walter Celes Y por ahí aparece mucho esta jovencita Kristen Stewart Quien es Marilu Ella representa a Marilu Deja mucho que desear La película, tenemos muchos datos tomados textualmente del libro Pero los personajes no se meten a como los describe Jack Kerouac Están muy lejos de ser personajes de ese entonces Esos jóvenes golpeados Esos adictos a las anfetaminas Al alcohol, a las drogas y al sexo La película es, bueno, vamos a ver esta jovencita Muy atractiva Que se hizo famosa por unas películas de vampiros Y este Pues bueno, la verdad es que deja mucho que desear Pero creo que tiene imágenes De donde ocurrieron los sucesos que nos narra En el libro Jack Kerouac Así que recomiendo que la vean Solo para darse una idea A mí me gusta mucho ver películas Que me dan una cierta idea de lo que trata la novela La verdad es que van a encontrarse con una novela transgresora Una novela que nos hace sentir esa desolación de los jóvenes de esa época Bueno, ojalá que les gusten Y que nos comenten si ya leyeron la novela de En el camino Y si ya vieron la película ¿Qué les pareció? Estuvo nominada a La Palma de Oro en Cannes en ese año Pero la verdad es que pues no Dejó mucho que desear Pasó muy inadvertida Pero es interesante ver por todos los caminos Es más bien como una cuestión de situaciones De lugares históricos, ¿no? Pues ahí, ahí les dejo Este, los invito a que busquen Esas charlas que tuvimos sobre la generación Beat Y esa charla sobre el libro On the Road Principalmente Y bueno, véanse la película Y participen con nosotros En The Libro a la Pantalla Grande Buenos días, buenas tardes Buenas lunas Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!